Centenares de malagueños han acudido a la catedral a dar el último adiós a don Antonio Dorado Soto, obispo de Málaga desde 1993 a 2008. Las diversas iglesias particulares a las que él ha servido como sacerdote y obispo, Toledo, Guadix, Cádiz, Ceuta y Málaga, agradecemos al Señor el don de su presencia, de su entrega generosa y de su ministerio episcopal. Hoy decimos adiós a don Antonio, un hombre sencillo, cercano, cordial, con capacidades a luchar y trabajador infatigable, un hombre extrañable, con un profundo sentido de la amistad, un obispo dialogante y estudioso. Durante la ceremonia, el actual obispo de Málaga, don Jesús Catala, estuvo acompañado por numerosos hermanos en el episcopado, llegados de muchos puntos de España. Una persona para todos y lo mismo trataba, con el mismo sentido y delicadeza, a los, dirámos, poderosos y a los más sencillos. Don Antonio ha sido un gran obispo que empezó sus pasos en Guadix, de donde yo vengo, y después en Cádiz, ahora hasta el final, en Málaga. Creo que era un hombre cercano, un hombre bueno, un hombre de fe, un hombre dialogante que siempre sabía acercar posturas, que siempre sabía buscar consensos, un hombre para el diálogo. Yo creo que don Antonio ha sido un hombre grande en una época muy importante de la Iglesia española y que la historia se lo reconocerá. Junto a las personas anónimas, podía verse a numerosas autoridades civiles. Obsternado y dolorido por el fallecimiento de don Antonio. Don Antonio era una persona entrañable, 15 años de obispo, dejan huella en la diócesis y toda la provincia, la ciudad también, por tanto, y tengo de él un recuerdo extraordinario. Una persona buena, una persona cercana, siempre queriendo resolver los problemas de todos, los problemas de la Iglesia, en la diócesis, pero también los problemas de todos, de todos los ciudadanos. Un gran obispo, un gran amigo y un segundo padre han sido las palabras más repetidas durante la despedida a don Antonio Dorado Soto. Don Antonio ha sido un regalo para todos, su cercanía, su amabilidad, ha sido un pastor bueno, una actitud sencilla y humilde, pero ha ido con una gran cercanía a la gente, transmitiendo esas actitudes del buen pastor. También, pues, para todos nosotros ha sido como, para mí por lo menos, y para muchísimos curas, como un padre, un padre, un hermano mayor. Se verá y se ve el cariño del pueblo de Málaga, a quien ha sido su pastor durante tantos años. Y en él, bueno, pues la Iglesia, desde muy joven, que fue hecho obispo casi por la proclamación popular en Guadix, siempre se ha visto el ejemplo cabal de un buen pastor, y, bueno, pues según el corazón de Cristo, pero al mismo tiempo, con ese aire de renovación, la Iglesia de España, que trajo el Concilio Vaticano II. Esto lo ha ejemplificado don Antonio, y con él una generación de obispos que nos ha ayudado a ser una iglesia viva. Un hombre bueno, un hombre de Dios, y un hombre capaz de tener muchos amigos. Un obispo fabuloso. Además, con su alegría, su buen humor, que esto, en estos tiempos, siempre hace falta. Un hombre de Dios, un hombre entregado, y un buen encanto. Un santo en la tierra. Su bondad, su espíritu religioso, su carácter abierto, su estar con la gente, su dar posibilidad de que todos colaboren, que participen, el respetar los protagonismos de todo, en fin. Tengo una gran pena y un gran recuerdo de su bondad, de su amabilidad, extrema amabilidad y gratitud, porque él me acogió, él me dijo, donde yo esté, tú siempre tendrás un sitio. Yo doy gracias a Dios por él, y os invito a todos a rezar y a darle la alegría de ser buenos, que es la mejor alegría que le podemos dar. Desde hoy, sus restos mortales descansan en la capilla de la encarnación de la Catedral de Málaga.